Hola amigas y amigos, les habla William Romero Urzúa, director de la Biblioteca Regional de Antofagasta y en este Día del Patrimonio Cultural 2021 quisiera resaltar mi edificio favorito que es precisamente el Edificio de Servicios Públicos de la Capital Regional. El antiguo edificio de Correos y hoy día la Biblioteca Regional de Antofagasta, un edificio neoclásico que ha sido testigo de los últimos 100 años de la historia de la capital regional y que hoy día está transformada en una hermosa biblioteca regional, un espacio democrático, inclusivo, que está al servicio de la exquisita diversidad cultural que existe en nuestra región. Ese es mi edificio favorito, que tengan un excelente Día del Patrimonio Cultural.